Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más a otro vídeo del FIFA Mobile y lo que vamos a ver es la última noticia y repasar un poquitín todo el tema de la UEFA Champions League. Ya lo tenemos aquí, ya ha llegado al final, ya tenemos el último evento relacionado o al menos lo que es de momento el último. No sé qué cositas habrá más, le queda pocos días, la final es ahora, así que bueno, nos dan recompensas relacionadas con la final. La recompensa como vemos es simplemente un sobre, tendríamos tres sobres, tres días y bueno, me imagino que son tres sobres. Por un lado tendríamos jugadores de 106 a 112, por el otro lado tenemos monedas y por el otro lado tenemos refuerzos de habilidad. Veremos enseguida cuántas monedas, cuántos refuerzos y cuáles son los jugadores, pero bueno, básicamente tenemos esta recompensa tres veces. Por el otro lado, pues bueno, seguimos con lo que ya teníamos de la UEFA Champions League, que vamos a hacer ahora un pequeño repaso. Y bueno, tendríamos en el principal, pues donde conseguimos los puntos, las fichas y hay varias formas. Uno pues sería como siempre, jugando estas cositas, una vez a la semana pues teníais posibilidad de conseguir mediante 15 juegos. Completabais 15 juegos de aquí y conseguíais un jugador de 106 para arriba. Luego la otra opción, pues era hacer esto, tendríamos cinco partidos de PvP contra la máquina y cuatro partidos de PvP. O sea, de persona contra persona, de cara a cara, ataque enfrentado, esto es ataque enfrentado. Bien, en ataque enfrentado no era mucha recompensa, era puntitos, que son bastantes, está bien, pero en lo que es contra la máquina nos daban jugadores. Un 106, 103, 102, 101 y un 100. Bueno, hacia arriba, en ver si es un 100 para arriba. Así que bueno, estaba bastante, bastante guay. Luego, con seis fichas, pues podríamos haber conseguido a Rudy y a Kane. Dos jugadores muy buenos, un 109, se ha quedado un 109 y aquí tenemos un 110, está actualmente en 110. No sé si subirá más, creo que no, así que bueno, se quedaría en un 110. Que estos, pues podíais utilizarlos para el equipo, que son jugadores bastante buenos. Rudy es bastante bueno, tiene buena altura, así que está guay. Luego, pues bueno, si no, podíais utilizarlos para intercambiarlos. Juntando otros, pues ya sabéis, intercambiarnos a lo mejor tres jugadores de 110 por uno de 111, cosas de este tipo. Luego, por el otro lado, tenemos camino de recompensa. Que, pues simplemente es completar esto, una y otra y otra vez. Y con ello conseguimos dos cositas. Si lo hacemos las suficientes veces, que eran nueve, pues tendríamos al Lampard. En versión icono, un 110, bastante chulo, bastante bueno, así que ahí estaría. Y luego, cada vez que completáramos una vuelta, pues tendríamos un jugador gratuito. Conseguiríamos estas fichitas, tendríamos uno gratuito. Aquí tenéis muchísima variedad, como veis, pues van creciendo, van subiendo. Estos han quedado un 109, 110 de momento, puede que suban, quién sabe. No creo ya que suban mucho más. Bueno, el tema de los de Manchester, sí puede que suban, ya que van a jugar la final. También tenemos aquí otro 109. Tendríamos a Quayman. Y luego, pues, si tendríamos más fichas, pues conseguiríamos jugadores de 103 hacia arriba. Bueno, el 103 hacia arriba creo que es solo hasta el 105. Creo que es entre 103 y 105. Aunque aquí pone 103 para arriba. Puede que sea más, pero bueno. Intercambio de jugadores, pues bueno, es el intercambio. Ya vais vosotros mirándolo, según vayáis avanzando. Y luego, pues el tema de la semifinal, que es lo que hemos tenido todo este tiempo. Que simplemente, pues sería completar los cuatro partidos. Bueno, cuatro partidos, las cuatro cadenas de partidos, mejor dicho. Y cuando tendríamos ese completo, pues podríamos conseguir algunos de estos jugadores totalmente gratis. Los cuatro están muy bien, así que depende un poco de lo que necesitéis. Ninguno se puede vender. Y los cuatro son de 109. Así que, bueno, por ahí lo tendríamos. Luego, pues al completar las cadenas, tendríamos nuestros respectivos 106, que nos darían cuatro. Aparte de lo que consiguiéramos mediante las cadenas. Y bueno, como veis, no hay nada más relacionado. No tenemos otra pestaña de final. Puede que sí, quedan seis días. No creo, pero puede que sí. Ojalá, esperemos que sí. Mañana sábado. Esperemos que metan. Sería lo suyo. Para celebrar aún más el tema de la final. Como han hecho en Asia. En Asia sí que han tenido su pestañita de final. Y en cuanto a la tienda, pues si vamos a tienda de eventos, vamos a la UCL, a la UL y a la UECL, pues tendríamos nuestro sobre gratis. Nuestro sobre de la Champion de manera gratis. Si por algún casual, pues tenéis ticket, pues ya sabéis, podéis gastarlos por aquí. Y bueno, vamos a ver qué nos toca y qué puede tocar. Tenemos estas tres recompensas garantizadas. Por lo tanto, tendríamos 600 puntos de habilidad garantizados. Y 600.000 monedas garantizadas. Que están muy bien. O sea, a lo mejor no tenemos pestaña de final, pero tenemos estos sobres que no requiere jugar nada. Y tendríamos jugadores igualmente garantizados. Luego también tendríamos tres jugadores de 106 hacia arriba. O sea, está muy bien. Si te tocan tres de 106, pues luego los puedes intercambiar por uno de 107. Y así sucesivamente. Y si te toca algo más alto, pues perfecto. Y si te toca alguno de estos, pues sería genial para tu equipo. Bueno, no hay mucho más que decir. Ahí lo veis. Estos jugadores sí se pueden vender. Así que incluso para venderlos estarían guay. Y bueno, vamos a tirar un sobre. El único que tenemos hoy. Vamos a ver qué nos puede tocar. Y recemos. Ojalá tocara alguno guay. Alguno guay. Me refiero alguno de 112. Pero lo dudo mucho. Hacemos apertura. A un solo clic. Tenemos jugador. Vamos a ver qué jugador tenemos. Un defensa. ¡Ey! Bueno. Bastone. Vale. Está guay. Está guay. Este señor creo que va a jugar la final, si no me equivoco. No me recuerdo quién estaba en la final. Pero bueno, vamos a verlo ahora. No he visto el resto de recompensas. Pero ya habéis visto por ahí lo que tendríamos. Y bueno, vamos a ver lo que me ha tocado. Bueno, vamos a verlo de hecho en el mercado. Así comprobamos que se puede vender. Aunque no lo voy a vender. Pero se puede comprobar. Vamos a comprobar que lo podemos vender. Y lo tendríamos por aquí. Bastone. Bueno, hay bastantes. Así que se podría vender. Aunque costaría lo suyo. Pero se podría llegar a vender. Es del Inter de Milán. Lo que no recuerdo es si ha pasado. ¿Cuál de los dos equipos se ha pasado al Inter o ha pasado al Milán? No recuerdo cuál de los dos ha pasado a la final. Contra el Manchester. Así que bueno. De momento este sería su GRL. No subiría más. Si no me equivoco. Este no subiría. Resistencia bastante guay. Pierna 4-5. Está muy bien. Fidel Grana está muy bien. 4. Para su defensa está bastante bien. Y en tema de estadísticas. Bueno, vamos a ver primero aquí. Tenemos jugador de equipo. Vale. Está guay. Altura decente. 1,9. De trabajo en defensa alto. Está muy bien. De peso también está guay. Por lo tanto no lo van a derribar tan fácilmente. Y vamos a ver sus estadísticas. Tendríamos en entradas. Sobre 140. No llega a 150. Pero 140 y algo. 145 en agresivas. Normal es 3. Hay 4, perdón. 143 concentración. Marcaje 148. Bueno. Son jugadores interesantes. Son jugadores interesantes. Es buena opción para el equipo. Si no tenéis defensa y lo conseguís. Pues bueno. Podréis meterlo. En mi caso no me hace falta. Ya tengo mis defensas. Pero para lo que sí lo voy a utilizar. Lógicamente es para el tema del intercambio. Recordad que tenéis aquí vuestra pestaña de UCL. Así que simplemente pues vais añadiendo aquí vuestros respectivos jugadores. Si queremos uno mayor de 106. Aquí es donde agregaremos. Son 6 jugadores de 105 a 100. De 103 a 105. Y luego con los de 6 para conseguir un 108. Tendríamos que agregar 6, 7. Tendríamos que agregar 8 jugadores. Pues tengo 3. Mira. Me faltarían otros 5. Que a lo mejor incluso los puedo comprar. Ya que luego pues bueno. Me tocaría un jugador de 109. Si no me equivoco. Que no vendría nada mal. Y luego pues comprar otro de 109. Y conseguiría uno de 110. Baratito. En los 110. Y así que no tengo nada que pueda meter aquí. Y bueno. Así funciona un poquitín esto. Los puntos estos no los compréis. Sobra decirlo. Vais a tener puntos de pase muchos. No los compréis. No los gastáis aquí. No vale la pena. Yo he gastado algunos. Porque no sabía de qué iba en su momento. Así que bueno. Y luego pues tenéis por supuesto. Vuestros antículos de entrenamiento. Que podéis meter cualquier jugador de la UCL. Entonces aquí por ejemplo los de 100. Sí que vienen bien. 10 jugadores de 100. Por 100 artículos de transferencias. Si no los necesitáis para los equipos. Ni para subir niveles. Ni nada. Pues los podéis gastar aquí. Bien. Ya me he enrollado lo suficiente. Para que a YouTube le guste el vídeo. Así que bueno. Esto es lo que tenemos. Si hay cualquier tipo de novedad. Pues por aquí tendréis un vídeo. Lo traeré. De momento hay esto. Mi recomendación es que le deis calla. Ya que queda muy poco. Que hagáis todo. Todo lo que tengáis por aquí acumulado. En la pestaña principal. Todo esto jugadlo. En mi caso lo voy a jugar. Me veré el vídeo. Todos los vídeos. Pues siempre me los veo. Pero bueno. Tengo que verme ahora el vídeo. Jugaré todo esto. Poco a poco. Y nada. Guardar los puntos. Para el camino de la recompensa. Y cuando llegue el último día. Si no tenemos nada nuevo. Pues gastarlo todo. Así que estad atentos al contador. Quedan 6 días. Pasan muy rápido. Si os despistáis. Podéis perder. A jugadores bastante buenos. Y recompensas. Pues bastante buenas. No hay mucho más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis. Tened a like. Quiero compartirlo. Dejad lo que queráis abajo en los comentarios. Y hasta la próxima. Gracias.